El tema del maestro Javier Loplanes Para ustedes amigos, con Incontenibles, Wilma Vamos a bailar Si tu mano no me acariciaste, no sería feliz Si tu boca no besara la mía, podría morir Si me faltase tu ternura y comprensión Mi vida perdería toda ilusión Si tu cuerpo hace del amor, no tendría valor Si tus palabras y consejos no serían quien soy Si tus ojos no me iluminasen más Daría paso sin falso hacia atrás Mi mundo tú, mi cantación, mi pensamiento, mi mejor momento Mi mento, mi verdad eres tú Mi mundo tú, mis sueños tú Mi cantar, mi arroyo, el termí hoy Y mi mañana tú Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Y dejar de sentir tu presencia a mi alrededor Mi amor Me ahogaría en un vaso de agua lleno de dolor Mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Cuando nos entregamos Cuando nos entregamos a la pasión Mi mundo tú Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amorант thank you Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Incontenibles Wilma Ok, 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 seguimos bailando y los invitamos en el centro de la pista Algo del volumen número 20 para tipo Burrí Vamos, como dicen, y a bailar Y vamos a bailar Muy bien Incontenibles Wilma ¿Quién será la que me quiero a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé Yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé Yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como hierro ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé Yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé Yo no sé Y el corazón Y el corazón Y la pensada ¡Wé! ¡Hey! Y otra vez Y goza, goza, paisana ¡Y eso! ¡Hey, hey! ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé Yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé 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 ¡Hey, hey, 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 hey! Yo no sé Por el amor que se me va Por el amor que se me fue Por el mundo yo voy barrando Amorcito que me arrullará Pajarito que perdió su nido Sin hallar abrigo Muy solito va Pajarito que perdió su nido Sin hallar abrigo Por el vendaval Amor Sin ferito del alma Que vives en mi corazón Por ti He perdido la calma Sin ferito del alma Sin ferito de amor Por ti He perdido la calma Sin ferito del alma Sin ferito de amor Báilado, gózalo Allá para saludar A los amigos de Fiesta Ismeña ¡Saludos! Sigue, 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 sigue Bailando ¡Aún sí, vamos! Esto es defensa, señora En la tierra del pregonero Se levantan como el sol Y se oye con los luceros Se levanta muy temprano Con sus alegres palmadas El bonitón panadero ¡Panaderos de imperia! ¡Panadería! ¡Panadería! ¡El bonitón panadero! ¡Panadería! 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 ¡Pan! ¡Panadería! 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 Y otra vez Coriquito su amor Carbón, manchanta, carbón Seguimos, seguimos avanzando con más música Y todos en el centro de la pista A bailar y a gozar ¡Oye, Rito! ¡Dicen! Sal, 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 sabor Carbón, se me perdió la cadenita Con el griso de Nazareno Que tú me regalaste, Carbón Que tú me regalaste Que tú me regalaste, Carbón Que tú me regalaste Carbón, permete a tu retrato Si un lindo peñolito blanco Si un rizo de tus cabellos Carbón, un rizo de tus cabellos Un rizo de tus cabellos Carbón, un rizo de tus cabellos Y menea lo, menea los abracitos Allá, para acá Allá, para acá Carmen, tú y el Nazareno Carmen, tú y el Nazareno Carmen, tú y el Nazareno Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho Carmen, aquí y el Nazareno Al día y el Nazareno Carmen, al día y el Nazareno Sigo gozando, sigo gozando Dicen André 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 Solo por venirte a ver Ven, sácalo a luchar Que no me faltas de ver Ya viene rompiendo el agua Solo por venirte a ver ¡Eh! 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 ¡Solo sí! Si mi compadre se muere Pues por falta de cuidado Debajo en la cama Tiene su planta Luzando chao Si mi compadre se muere Pues por falta de cuidado Debajo en la cama Tiene su planta Luzando chao ¡Eh! Y se siente, se siente el sabor ¡Eh! 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 dándoladora Me voy pipete Al son de la luna ¡Me voy pipete La noquita yo ¡Me voy pipete! ¡Ay, palete! ¡Ay, palete! ¡Ay, palete! ¡Ay, palete! Ay, el Dios ganó Me voy pipete theatre V millón me voy pipete ¡Ay, palete! ¡Ay, palete! ¡Ay, palete! ¡Ay, palete! Y esos panes, parti que son para comernos con café Y esos panes, padres que son para comernos con café Sigo gozando Sigue gozando Y a mover la colita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves Se te va a poner malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves Se te va a poner malita A mover el timorón Si no la mueves la ballena A mover el cocodrilo Y tarzán ahí en la selva La colita Está de moda A mover la colita Es popular ¡Rico! A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves Se te va a poner malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves Se te va a poner malita A ver, a ver, a ver A mover la colita A mover la colita Se te va a poner malita Es popular Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue la cumbia Mi negra Mi negra, ven a bailar La cumbia va a roler Mi negra, ven a bailar La cumbia va a roler Bailemos en la atamá Teniendo cuatro velas Bailemos en la atamá Teniendo cuatro velas Bailala, ven a la Bailala, ven a la Bailala, ven a la Porque tiene sabrosura la cumbia varolera Bailala, báilala, báilala, báilala Bailala, báilala, báilala Bailala, báilala, báilala Bailala, báilala Esto es puro sabor Rala Y otra vez, otra vez Bailala, báilala, báilala, báilala Bailala, báilala, báilala Bailala, báilala, báilala Bailala, báilala ¿Ya lo escuchó? Rap Y el rap suave, suavecito Despacito, despacito Rap Y el rap suave, suavecito ¡Adiós! Ahorita los aplausos para toda mi gente Hermosa bailadora, seguimos avanzando con más música Elegrando ese ambiente Santiago y la señora Elizabeth Castillo Valdivieso con todo cariño Algo para complacerlos Vamos a invitarlos a bailar Los invitamos a bailar este tema Música ¡Adiós! 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 Tu nombre tanto, 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 tanto llamo Porque de ti, solo tu nombre yo conozco ¿Quién eres tú? ¿Y cuál secreto tienes tú, tan escondido? ¿De algún milagro tú debes de haber venido? ¿O alguna bendición que mi Dios me regaló? ¿O alguna bendición que mi Dios me regaló? ¿Me han contado que te ha ido mal? ¿No has pensado bien y quieres regresar? ¿Ya no encenderá la llama de mi amor? Oh no, ya no Contra todo tuve que pelear Mi cosa es amarga, experimenta Pero ya pasó, parte del ciclo hizo mejor Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro, no me moriré Aunque dentro de la tierra yo te seré Parte de tu vida Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro, no me moriré Aunque ahora no me moriré Aunque ahora no faltarás a ser una flor dormida Y con amor para ti Sin ti yo no me moriré Ya no encenderá la llama de mi amor Oh no, ya no Oh no, ya no Hoy la calma trae la soledad No pruebas, no encuentras que arreglar En mi corazón no tengo un lugar Que fue tuyo Pero no más Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro, no me moriré Aunque dentro de la tierra yo te seré Parte de tu vida Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro, no me moriré Aunque moriré por lo empezarás a ser Una flor dormida Pa' que la gozas Luchita Eso Vázquez ¡Eh! Si ti yo no me moriré Si te lo aseguro, no me moriré Si te lo aseguro, no me moriré Aunque te rodieras retenezceré Parte de tu vida Si te lo aseguro, no me moriré Si te lo aseguro, no me moriré Aunque moriré por lo empezarás a ser Una flor dormida Y otra vez el pavo ¡Eh! ¡Tú lo escuchó! ¡Vamos, vámonos todos en el centro de la pista! Esto suena y dice, para ti, éxito incontenible, ¡Wilmars! ¡Suena! Volumen número 9, para ti, ¡uh! ¡Incostenible! ¡Wilmars! Me surren tus ojos, y yo siento que me escuchas llorar Te veo y te quiero, y yo pienso en ti cada día más Mirando a tus ojos, no hay pena, solo es felicidad Cuando encuentras el amor ¿Quién te quiere? ¿Quién te ama? Que se entrega con toda tu alma Que te admira, te idolatra Que no corre, que se calma Que no puede estar sin ti Es el amor de tu vida ¡Istorra en tus ojos, y yo siento que me escuchas llorar! ¡Susura en tus ojos, y yo siento que me escuchas llorar! cada día más, mirando a tus ojos, no hay pena, solo es felicidad, cuando encuentras el amor, quien te quiere, quien te ama, quien se entrega con todo su alma, que te amiga, que te idolatra, que no corre, que es tu alma, que no puede estar sin ti, es el amor de tu vida. Quien te quiere, quien te ama, quien se entrega con todo su alma, quien te admira, que te idolatra, que no corre, que se calma, que no puede estar sin ti, es el amor de tu vida. ¡Eso! ¡Es el amor de tu vida! ¡Vamos, vamos, vamos! Aplausos, bellísimos temas, claro que sí. Ahora nos mandamos también para saludar a la madrina de peluche, la niña Marey Marín Jiménez. Saludos muy especiales a la niña Marey Marín Jiménez. Para el video y las fotos del recuerdo, por ahí la cámara 360, ya pueden pasar. Continuamos con la música, los imitamos, todos en el centro de la pista, nuevamente un temazo. En la voz del maestro Emilio Granados, esto suena y dice, para ti, vámonos, a bailar. Para todos ustedes, amigos, éxito de Incontenibles. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir. Igual que sufrió, por esta situación, que ennubla la razón, sin permitir pensar. En que ha de concluir, en la pasión, que pide entre los dos, tratando simular, tan solo una amistad. Mientras que en realidad, se agita la pasión, que muerde el corazón, y que obliga a cañear. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Yo te amo, yo te amo. Cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia. Dios mío, uno de los mares total que más me da Ya se me supiré, pero al final tendré Tranquilo el corazón y al fin voy a gritar Yo te amo, yo te amo ¡Y el curso va! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Se goza! ¡Incostenibles! ¡Wilmore! Con labios de rubí, de robo carmete Parece murmurar mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti Me siento desangrar, sin poder conversar Renándonos así, a veces la mejor Me largue yo de aquí para Uno de los más total que más me da Ya se que sufriré, pero al final tendré Tranquilo el corazón y al fin voy a gritar Yo te amo, yo te amo ¡Yo te amo! Y ahora mi gente bonito, continuamos con la fiesta de la música Para todos ustedes, del volumen número 9 para ti ¡Vamos a bailar! ¡Suéltale mucho! Saludos a los amiguitos Del volumen, pieza y su meña ¡Vaya! ¡Sansón! ¡Muyo, bueno! Color me llanto que refleja tu mirar Aunque estés lejos Sé que me vas a extrañar Porque en tu alma Mi recuerdo llevarás Porque te amo No me digas que no, no, no Lo tienes, amor Aunque te entregues a él En mí pensarás No me digas que no, no, no Lo tienes, mi amor Yo sé que dentro de tu cuerpo Llevasías Algo de mí Oh, algo de mí ¡Rico, rico! Oh, no, 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 no Con los ojos de llanto Que me dejando mirar Aunque estés lejos Sé que me vas a extrañar Porque en tu alma Mi recuerdo llevarás Porque te amo No me digas que no, no Lo tienes, amor Aunque te entregues a él, que es mi personal No me digas que no, no, no digues mi amor Yo sé que dentro de tu cuerpo llevas ya algo de mí Oh, algo de mí No me digas que no, no, no digues mi amor Aunque te entregues a él, que es mi personal No me digas que no, no, no digues mi amor Yo sé que dentro de tu cuerpo llevas ya algo de mí Oh, algo de mí Y vamos adelante con la música Y a disfrutar algo del volumen 22 Para que lo baile bonito, mi gente Como dice mucho, suéltela Y vamos gozando Y querida escumbia Nuevamente para los amigos de Fiesa y Simeña ¡Salud! El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar Y saca, me, me, mete y saca Saca, saca y mete Me, me, mete y saca Saca, saca y mete Que meta la pierna y la vuelvo a sacar Que saque la pierna y la vuelvo a meter Que meta la pierna y la vuelvo a sacar Que saque la pierna y la vuelvo a meter Me, me, mete y saca Saca, saca y mete Cumbia, 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 cumbia. Me, 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 me y saca, saca, saca en mente Me, me, me y saca, saca, saca en mente Rumbia, 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 rumbia Me, 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 y saca, saca, saca en mente Se apunta la corda, se apunta la placa, se apunta la negra, se apunta la placa Se apunta la gorda, se apunta la blanca Se apunta la negra, se apunta la blanca Mete, mete, mete y saca Saca, saca, saca y mete Mete, mete y saca Saca, saca, saca y mete Sigue, sigue bailando, gozando, suena Dice, ¡así! ¡Eso! La, 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 la La, 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 la Oye, abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Un descanso en el camino Una botella de vino Suspira una mirada Una alegre cargada Una cara en el espejo Un amigo, un buen consejo Un viaje en barco velero Aunque no llegues primero Un caballito herrero Que no morra por dinero Un mamá no rilla al suelo Un pedacito de cielo Mírase arriba alrededor Y verán las cosas buenas Que la vida es un amor Que la vida es un amor Que la vida es un amor Oye, abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Mírase arriba La, 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 la La, la La, la La, la, la Oye Abre tus ojos, míre hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, míre hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Una playa en cumpleaños, un recuerdo de antaños Con olor a hierba buena, una conversación abuela Un romance que ha nacido, que derruba los sentidos Un parque lleno de niños, un bellísimo cariño Una lágrima, un momento, más de todos los sentimientos Una música muy bella, un perfume, una estrella Mírame al alrededor, mirarán las cosas buenas que la vida es un amor, olvidarte de tus penas Oye, abre tus ojos, míre hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, míre hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, y vamos a cambiar el ritmo, nos vamos bailando, nos vamos gozando Los que están centraditos, agarren a su pareja y nos vamos a bailar Uy, dice, ¿qué dice? ¡Suéltela! Y así viene a venir la fiesta Y así viene a venir la fiesta Y así viene a venir la diferencia de la gente Hoy se albacear, voy a algún lugar, hoy voy a avanzar Hoy me olvidaré, de la pena cruel, que ha tirado mi alma al perderte Todo en el ayer, yo lo dejaré, hoy voy a avanzar La banda toca mi ritmo, el ritmo de mi servida Y todas las chavas bonitas, digo, no se escaparán Digo, las manos arriba, con las manos arriba, las manos arriba, venga Y arriba, la quinceañera Hoy me olvidaré, de la pena cruel, que ha tirado mi alma al perderte Hoy se albacear, voy a algún lugar, hoy voy a avanzar Hoy me olvidaré, de la pena cruel, que ha tirado mi alma al perderte Hoy me olvidaré, de todo en el ayer, yo lo dejaré, hoy voy a avanzar La banda toca mi ritmo, el ritmo que me hace olvidar Y todas las chavas preciosas, digo, no se escaparán Y bailando Pasa los recuerdos, pasa los paisajes, ya voy acercándome a ti El tiempo se agota, pronto cae la tarde, deseando las luces aquí Y de ese tablero, los números negros, me sé que hay impresión Les ofrece ochenta y voy a ciento treinta, lleno de desesperación Pero muy contento, ya estoy regresando De todo este tiempo, te estoy extrañando Tienes recuerdos en la lejanía, siempre amándote a ti Traigo las maletas, llenas de ilusión Y los sentimientos, llenos de emoción Tienes recuerdos en la lejanía, siempre amándote a ti Pasados recuerdos, pasados paisajes, ya voy acercándome a ti El tiempo se agota, pronto cae la tarde, deseando las luces aquí Y de ese tablero, los números negros, me dicen que hay impresión Les ofrece ochenta y voy a ciento treinta, lleno de desesperación Pero muy contento, ya estoy regresando De todo este tiempo, te estoy extrañando Tienes recuerdos en la lejanía, siempre amándote a ti Traigo las maletas, llenas de ilusión Y los sentimientos, llenos de emoción Estando tan lejos, tú me hiciste falta Y te estoy regresando a ti Y luego las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Y donde está la bulla para la quinceañera Ahora sí, cuidado porque viene el toro Todo lo dice así Cuidado, cuidado, cuidado con el toro, cuidado con el toro Ahí viene el toro, ahí viene el toro Lo que yo quiero es bailar Ahí viene el toro, ahí viene el toro Lo que yo quiero es odiar Ahí viene el toro, con una vaca, con un chubito Lo que yo quiero es odiar ¡Vamoslo José Aníbal! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vale! ¡Eh! Ahí viene el toro, ahí viene el toro Lo que yo quiero es odiar Pensando en todo, hay bien en todo Lo que yo quiero es odiar Hay bien en todo, con una vaca, con un chito Lo que yo quiero es odiar Seguimos, seguimos gozando Salta caballo Para que lo bailen a las copas chicas Y arriba en la sordera Salta caballo Se soltaron los caballos Y así es lo bueno, bonito mi gente Me lo quiero es odiar Hola, Egor Dicen Y ahí está, ahí está el sordera Salta caballo Epa Epa Y no gozando ¡Esa va! ¡Eres cabrón bueno! ¡Esa va! ¡Esa va!